No podemos ser productivas si estamos agotadas, cansadas de correr de un lado a otro todo el día. Por eso es tan importante empezar a cuidarnos a nosotras mismas. Hablando de autocuidado, uno de los hábitos clave es respetar nuestras horas de sueño. Asegúrate de que haces todo lo posible por dormir las horas necesarias para recargar tus energías. Sabemos que siendo madre a veces no es posible. Vamos a hacer todo lo que podamos. Importante, no intentes robar tiempo de descanso viendo la televisión hasta tarde o pasando horas en las redes sociales antes de acostarte, ya que esto te quita horas de sueño que son fundamentales para tu salud física y mental. La alimentación también es un aspecto importante. Con un plan de comidas adecuado nos aseguramos de proporcionar a nuestro cuerpo el combustible que necesitamos para vivir con energía y bienestar. Lo que queremos es evitar recurrir a la comida basura que perjudica nuestra salud física. Y no podemos olvidarnos de asignar momentos para nuestro autodesarrollo. ¿Cómo hacemos esto? Pues un ratito cada semana o si podemos cada día, podemos intentar realizar actividades que nos gusten y que nos ayuden a cultivar nuestra creatividad. Esto es una forma de autocuidado porque nos brinda una vía de escape al estrés diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!